Buenos días, bienvenidos a Plásticos a la Vanguardia, un espacio en el que cada semana comentamos las noticias y hechos de interés para la industria de plásticos en México y en América Latina. Esta semana, en nuestro boletín electrónico con el mismo nombre, tenemos como destacado una noticia positiva que habla de la reactivación de inversión en tecnología y de nuevos proyectos en la industria de plásticos. Según datos del Sistema de Información Arancelaria vía de Internet, CIABI, de la Secretaría de Economía, en el primer semestre de 2021, el valor de las importaciones de máquinas de moldeo por inyección tuvo un incremento de 7.48% con relación al mismo periodo de tiempo el año pasado. Esta noticia, vale la pena que vean las cifras y la recibamos como un indicio de esta reactivación en nuevos proyectos que está llegando a México y particularmente para varios proyectos de inyección de plásticos. En otras noticias también estamos destacando el regreso a los eventos presenciales. Vemos un segundo semestre en el que ya hay mayor cantidad de eventos, conferencias con el componente de reunión en persona y justamente pues nuestro equipo está trabajando fuertemente para ofrecerles a ustedes el gran reencuentro de la industria de moldes y de moldeo en Meximold, que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos. Asegúrense de hacer su registro y participar en este evento que nos permitirá reunirnos después de una larga pausa y volver nuevamente a la presencialidad. Por otro lado, también les comparto una columna del maestro Adrián Méndez, columnista permanente de la revista Plastics Technology México, quien nos presenta un panorama de las opciones que se están manejando en varios países para el manejo de residuos de equipos de protección personal. Todo qué hacer con los cubrebocas, con las mascarillas y con todos estos equipos que hemos usado intensamente en los últimos meses y que ahora pues justamente se hace visible y urgente la necesidad de darles un manejo de fin de vida. En esta misma línea, otra noticia tiene que ver con un desarrollo del Instituto Fraunhofer de Alemania, que desarrolló una tecnología de pirólisis para darles también una segunda vida a estas mascarillas y utilizar estos materiales en otras aplicaciones. Finalmente, pues también les comparto una iniciativa del mes de octubre, cuando es el mes en el que se crea conciencia sobre el cáncer de mama. Resulta que Precision Group, una compañía especializada en la manufactura de moldes de alta complejidad y en el moldeo de piezas plásticas para sectores especializados, quiso presentar una iniciativa que permita crear fondos para apoyar a mujeres afectadas por esta enfermedad y ofrecerles la oportunidad de costear tratamientos médicos o mejorar su calidad de vida. En esta primera edición de la iniciativa, en el primer año de la iniciativa, ellos van a dar los fondos y sus aportes a una mujer que está vinculada con la industria de moldes y que reside en México, donde Precision Group tiene dos operaciones, dos instalaciones, dos en México y dos en Estados Unidos. Esto pues muestra su compromiso con las comunidades en las que cubre la empresa y se sensibiliza con un tema pues de gran relevancia en el mes de octubre. Los invito a leer la iniciativa porque además de ellos iniciar pues con una donación importante, quieren también invitar a otras empresas del sector a que se sumen en la creación de estos aportes y estas ayudas tan importantes. Pues muy bien, para despedirme los invito a que revisen las opciones que tenemos de webinars en nuestra sección de webinars. Tendremos un webinar sobre secado de plásticos a finales de octubre. Asegúrense de hacer su registro y de participar en estas oportunidades de capacitación y actualización tecnológica. Pero antes recuerden, 21 y 22 de octubre nos vemos en Meximol.